Esta semana tenemos un imperdible concierto, además de un interesante recorrido en bici y celebramos el segundo encuentro de comunidades culturales. Esto y mucho más porque en León siempre hay cultura. Siguen los festejos paces y este viernes 27 el maestro Alberto Galván dirige el concierto de Libro 140, Obras Parateanos. No te lo puedes perder. Este sábado 28 te invitamos a hacer un recorrido en bicicleta. Barra arriba, una ruta del tranvía, con una ruta que saldrá a las 10 de la mañana del arco de la calzada. Regístrate y participa. Además de todo, este viernes y sábado Territorios Culturales celebra su segundo encuentro de comunidades culturales, un evento dirigido a las integrantes de estos grupos que refuerza la colaboración social para mejora de la comunidad. No olvides consultar la Agenda Cultural Semanal Completa en las redes oficiales del Instituto Cultural de León, porque en León siempre hay cultura. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Somos fuertes, somos león!